Hey que tal amigos de Xtreme Sabio Car, espero que se encuentren excelente Yo amigos me encuentro muy emocionado ya que vamos a realizar al fin el demo de este subwoofer en el cajón que fabricamos anteriormente Si aún no has visto el proceso de fabricación de este cajón y te gustaría aprender a como puedes fabricar un cajón similar Te recomiendo que veas nuestra lista de reproducción donde tenemos todos los videos del proceso de fabricación Pero en fin amigos ahora si a lo que venimos vamos a realizar el demo de este subwoofer Este subwoofer como ya lo sabrán como lo he mencionado en videos anteriores es de 5000W RMS Por el momento no tengo un amplificador que me de esa potencia por lo cual el único amplificador que tengo es este de la marca CityZones de 1400W RMS Esperemos que suene tremendo ¿no? Ahora si que los resultados que verán en este video no serán los definitivos Ya que más adelante voy a tratar de conseguir un amplificador de mayor potencia Y bien amigos sin más que decir llevemos el cajón al Renault Steelway ¡Comencemos! Y bien amigos aquí desarme estas dos partes Para que pueda entrar bien el cajón ya que como lo mencioné en el video Bueno en el primer video donde diseñamos el cajón Pues este cajón iba a entrar justo ¿no? Y también amigos para la luz RGB Voy a conectarlo en esta luz que se enciende cada vez que abrimos la cajuela Lo cual me pareció una excelente opción Ya está aquí nuestro monstruo de subwoofer Algo que les quiero mostrar amigos Como pueden ver ahí está apagada la luz RGB Y al momento que abrimos se enciende automáticamente De lujo Ahora si que continuamos a poner el subwoofer ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos ya le dimos su baño al Renault Steelway Ya vamos en camino a realizar el demo Ahorita tengo la música pero a un volumen bajo Aún no le escucho bien como se escucha A ver si que en volumen fuerte Ya que quiero que al momento de grabar lo escuchemos juntos ¿No? Se puede decir Así es que allá está nuestro objetivo ¡Vámonos! Y bien amigos hemos llegado Aquí tenemos nuestro caballito Recuerden que la última vez se cayó Así es que caballito estás listo para escuchar este monstruo Vamos a darle con todo al base ¡Ah caray! Ahora también ya hablas Bueno en fin Continuamos a sacar ahora si este demo amigos Y bien amigos vamos a comenzar con esta canción Ahí la tienen A ver que tal suena Aún no sé muy bien que tal Este... Que canciones son las que pegan más Pero pues vamos a checar con esta Vamos a subirle Vamos a darle con todo ¡Caíste! ¡Ah! Ahí vienen los policías otra vez amigos A ver vamos a poner otra canción de frecuencia más baja amigos Es lo que me gusta de este kicker solo X Y es que la mayoría de la canción que le ponga suena de lujo Vamos a ver Ese tiene una frecuencia baja muy suave Está en nuestro canal de Extreme Bass Music Y ahora que pasó Y como pueden ver amigos el universo está de nuestra parte Está un día muy bonito John ¿Cración? ¿Qué tal? ¡Aquí está! Paz ¿Cómo se puede verosta? Posible ser no hay pág ¡B regla! ¡Paz Recuerda ¡Gracias! ¡Hombarón! ¿Qué tal es el hombarón? Nadie ¡S ponencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombarón! ¡Aquí sí! ¡Hombarón! 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 ¡Vamos! ahora si me va a dar miedo subirle amigos como se hace el reno así andas también amigos como pueden ver vamos a estar tremendo amigos como pueden ver el acrílico aguanta sin ningún problema no genera flex de ninguna manera no 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 ¡Suscríbete al canal! Pues hasta ahorita amigos me ha encantado el resultado Ahora vamos a realizar un experimento con estos globos que tengo acá Vamos a ponerlos en el port a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos espero que este video les haya gustado Yo personalmente me gustó muchísimo los resultados que obtuvimos Ya que la presencia del bajo es brutal Y las frecuencias bajas se escuchan de lujo amigos La verdad para mi valió la pena cada minuto invertido en la fabricación de este cajón También quiero agradecer a todos los que me acompañaron en la fabricación Muchas gracias por dejar su pulgar arriba Por sus buenos comentarios Etcétera Y les tengo una sorpresa amigos ¿Qué les parece si este video llega a los 6500 likes? Les comparto las medidas de este cajón En este caso como es un proyecto para mi pues si se los puedo compartir Lo cual pienso que si puede llegar a la meta de likes Ya que en el video anterior ya casi tenemos 7000 likes Así es que si este video te gustó Déjate pulgar arriba Suscríbete si te gustaría ver más videos de car audio Que aquí el bass no te va a faltar Y háganme saber en los comentarios Que tal les pareció el resultado de este cajón Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car Adiós